Enviamos mensajes porque se estaba corriendo, digamos, hay un rumor de que el reloj había sido arrebatado con violencia extrema y que se le había quitado a un par de jovencitas de bien de Chihuahua, miembras de una familia prominente y empezó a correr, digamos, el rumor en las redes sociales y enviamos un mensaje vía WhatsApp, ¿verdad? Y está explicando con la información que teníamos hasta ese momento, ¿verdad? Digamos, cómo estaban los hechos para evitar justamente que la rumorología, pues, inundara, digamos, el ánimo de la ciudad capital. Debo decirles que, bueno, pues, hemos estado analizando, y digo hemos, porque nos hemos reunido en Zoom para ver todo el contexto del video, el cual batallamos muchísimo para que se nos entregara, debo de decirlo, también por parte del restaurante y vamos a tener una reunión esta semana, tanto con el propietario de Distrito 1 como con los propietarios de los restaurantes para enseñarles la importancia que se conecten a la plataforma Escudo Chihuahua Capital, ¿verdad? Porque no tenemos ahorita la conexión, por lo menos en ese restaurante, y queremos contar con la conexión de todos los espacios que se encuentran ahí. Pero además, bueno, pues, una vez analizado este material, lo extraño del asunto es que, pues, se quita el reloj. La persona, incluso en su declaración ministerial, declara que traía joyas por incluso mayor valor al Rolex, ¿verdad?, que se le quitó. Si ustedes se fijan, incluso en el video que ha recirculado ya en las redes, que ya es público, pues, llegan, le quitan el reloj de la mano que él estira, se van y la fiesta continúa como si nada hubiera pasado. Cuando se intenta hacer, acercar a las personas a que den su declaración ministerial, no contamos con el apoyo, el respaldo, se tiene que, digamos, un poco, pues, pues, no forzar, pero sí animar a que la persona afectada rinda la declaración ministerial y de las personas testigos ninguna había querido rendir su declaración ministerial. Una vez que envié el mensaje, se reportaron conmigo para identificar a las personas, ahora sí, a la pareja de mujeres que aparecían en el video, ¿verdad?, con toda oportunidad. Y el mismo día, que fue el día domingo, Julio Salas entró en contacto con el papá de una de ellas y con una de ellas y se comprometió a que esta semana que regresara a la ciudad pudiera rendir su declaración, ahora sí que ministerial y eso nos va a ayudar muchísimo a parar con los responsables, que ya llevamos bastantes avances en investigación y no dudamos que las próximas horas estemos dando con los responsables. ¡Gracias! Ya empezamos, ya empezamos. Este es el programa número uno de la televisión humorística. De habla hispana. ¡El Chavo! Pues ayer vino, ¿no? Ayer vino, ñoño. ¿Cómo serás, culero? Ayer, ayer estuvo, ¿cómo te fue con ñoño también? En sueños y realidades. Dirección, Enrique Sejobiano. Pues sí, ya empezamos. Vamos a darle, bueno, más trabajas tres días a la semana, güey. Y así, y hoy andamos jodidos. Y andas jodido. Oye, es que sí es intenso manejar, este, política, ¿no? Sí, sí. Sí, no, y no, pues con las visitas de ayer más. Intenso manejar política cuando no tienes convenio, porque nosotros sí, este, terminamos agotados emocionalmente. Y a Juan Enrique yo lo veo como nuevo, güey. Siempre. Y eso que sin cirugía, ¿no? Pura hierba de la víbora, por el lobo y la chingada, puros remedios. Alejados de la ciencia, dice el gobierno del estado. Porque una de las fotos que no analizamos, dice que es un pecado capital, que en los libros diga, y este, mi abuelita me hizo un té de no sé qué chingados. Pues porque no, son remedios caseros, no es la ciencia. Sí, sí, claro. O sea, estás en contra de la medicina. En fin. Listo, ya se arrelaron las cámaras, mi querido Samuel Son. Oye, un aplauso y agradecimiento a la colaboración intensa de Samuel Sinaloa, que ya pudo detectar. Ya detectó el problema y remedió. Bravo, Misami. Me pongo de pie. Eres grande, Misami. No como los de la Junta de Aguas, Misami, que nomás hacen hoyos y ahí los dejan en la chingada. No sé si, ahora está en la Juárez, güey, vi cerrada. ¿La Juárez? Más o menos, más abajo de la cervecería Roma. Ajá. Por donde está la plaza, donde está la prensa. Sí. Pinche mega hoyo. Donde fuera, donde era el mega retren de la policía, ¿no? Una vez. No, 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 eso es todavía más arriba. Ah. Yo digo, más abajo, antes de la, antes de la Venustiana Carranza, se convirtió en un solo carril, güey. Está un pinche hoyo y así está toda la ciudad, bien dijo Víctor Quintana, ¿verdad? Sí, puras señales, puras flechas. Está lleno de flechas la ciudad. Es lleno de flechas. En cambio, Misami detecta el problema, lo soluciona, lo repara y nos pone a trabajar. No, gracias a mí, la verdad, qué bueno que ya. Esperemos y no haya fallas. No, las plantas para presidente municipal cuando gusten. Oye, ¿por qué a ti te llevaste ayer tus mentaditas de madre esa mujer? Yo, yo escuché como ocho mentadas de madre ayer. Oye. Mister X. Y luego, y luego la noche en la bohemia que empieza a fallar las pistas, güey, a la chica. Pobre Misami, dijo, no, qué semanita la chinga ya que acabe. Oye, hablando del Mister X, güey, este, ayer tuvo invitado especial. Vino ayer, este, un invitado especial. Lo atendieron con par de mes, cabrón. Sí. Oye, pero hubiera sido. Sacó la bufetera. Lo recibió con barra libre y la chingada al presidente del pan. Oye, hubiera sido el del Verde, ni mentada de madre. Ni la bendición de leche a este cabrón. A ver. No, 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 ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Es Claudia. María Ávila, ni María Ávila. Es Claudia. Ni Ever kesapa. Ni a este cabrón como el dirigidor. A Movimiento Ciudadano Miguel Vallejo Saludos a Miguel Vallejo Pues sí, ayer nos visitó Gabriel Díaz Aquí al estudio Obviamente no con nosotros Ahí lo atendió de plácemes Mister X Por razón oleada Azufre Azúcar A incienso Lo que echan a tienda En las misas también Bueno, pues vamos a darle Esta es una producción de Red Knot Y el productor en jefe El apagafuegos Samuel Sinaloa Ahora sí gozamos de buena señal Eso espera Duramos como una semana agarrando La señal del vecino Pues llegaba muy jodida Del estacionamiento del cholo Del cholo O el estacionamiento Pinche librería Cosmos ¿Por qué me está fallando El internet? Oye, fíjate nomás Los traumas De aquí Del producer Del dueño De la productora ¿Te acuerdas Cuando grabamos una vez Hace algunos meses El vidito? No, pues que Vengan a ti Al celo No sé qué chingados Para entrar No nos regañó Y dijo Oye, bueno Se anden grabando Aquí a Juerra Que no sepas Dónde estábamos Y el único comercial Que sale todos los días Es el de Te acceder a la chica Hijo a la chica Ni la burla Perdona Oye, pero aparte Pues tiene Todos los invitados De gobierno Del par Y él creía Que todavía no sabía Dónde estábamos Cabregui Cabregui no sabe Dónde grabas Dónde produces Fiscal Cabregui Ni Gilberto Loya El general Y Sotelo No te apures Sotelo ya se va Ni don Pedro Oliva Tiene esos días Contados Sotelo Así que no te apures Bueno, pues Ya lo escuchó usted Esa carcajada Peculiar Que provoca Torzones En palacios De gobierno Municipal Esa Sonrisa Envidiada Por Coque Muñiz Esa manera De vestir Que solamente Gabriel Díaz Del par El damo El buen vestido Ese peinado Con más gel Que Luis Cerrato Bueno, el de él Era Cuanet Cuanet Sí, sí Pero igual Quiero presentarles A ustedes Al único hombre Que ha superado En visualizaciones A Juan Enrique López Aguirre Oye, pero mañana Va a estar bien Porque mañana Es de Kabuki Oye, pinche Juan, neta Analiza Las visualizaciones De Juan Enrique No pasa de 15 Pero los viernes Que están las damas Que vaya dama Que nos ponemos de pie Bellísimas damas Ahí sí sube No, sube No, no sube cabrón Porque lo comparten ellas Si no lo compartieron Pues se quedaría en 15 Kabuki no lo quiere compartir Porque vale la pena Oiga, Juan Enrique Usted nos prometió Mucha audiencia Oye Se promociona Y tiene como dos años Promocionarse Kabuki Con Juan Enrique Y no ha subido Ni mal En la clientela La chingada En serio Venden más Dos bolas de arroz De la Josemaría Iglesias ¿Sabes qué? ¿Cómo está Kabuki En la baja de ventas? Igual que Cementos de Chihuahua Con sus clientes Con gobierno En el estado Y gobierno municipal Pero las donas Pero las donas Oye Cementos de Chihuahua No se levanta De la chinga Que le puso Javier Corral Wey En la nula venta Cero obra Cero obra Cero obra Cero órdenes de compra De cemento y concreto Pero dice Maru Vázquez Que rompe El récord histórico Y Guaunilla El mayor de la historia Pero bueno Oye Si se parece a Gabriel Díaz Ya fuera de pedo Pásale 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 Vean a Gabriel Díaz ¿Dónde está? No que ya se había ido Oye wey Vamos a ponerte Para que des instrucciones Bueno pues Quiero presentar a cuadro A la belleza Hecha hombre Él es El famosísimo Encantador de grillos Mi co-conductor Y amigo ¿Qué digo amigo? Hermano El licenciado Fernando Villarreal Hermano mira Así de seña Así Para que no se encabronen Los delirios de texto Por la inclusión Ya ves que Así aplauden Se encabronaron Porque Venía un capítulo De Braille Ya es que Las personas Con debilidad auditiva Pues así les hace Así hay que aplaudir No saben encabronar Oye Pues así las cosas ¿Cómo ves? Con Gabrielito No Qué tierno Qué bonito Oye No No Muy bonito El presidente El panel Mucha alegría Mucho gusto Saludarlo ¿Cómo se portó contigo? Fíjate que bien Bien Como que se sacó De onda Dijo Ah ¿Cómo será este cabrón? ¿O no será? Porque nos Nos topamos Exactamente Oye Le dijo el dueño Es que déjame Platicar del contexto Nosotros ayer Venimos saliendo Del programa Por relajados De lo que tiras Todavía atrás De la adrenalina Y de repente Fui en oscuro Y acá El pinche salón El doctor Enseguida Entonces salimos Y luego de repente Oigo murmuros Dije No sabes que Me voy a regresar A orinar Y la chinga Me va a hacer pipí No Ya regresa al baño Y en eso este güey Ya ya se fueron Vente Ya se fueron Esos cabrones Ya puede salir Ya puede salir El flamante Gabriel Díaz Con una chamarra Así en la cabeza Para que no lo vieron Lo sacaron Presidente Del pan Experto en Whatsapp Experto en Whatsapp Porque ya ves que Ahí señaló Que Este Subió Nese screenshot Lo mandó a todos los medios Donde se subió esto Habían ofrecido mil pesos Por la marcha En Morena No Pues es un grupo Que le hizo Obviamente Oye Que ahora resulta Que la gente Fue Toda movilizada Aparte que no eran Ni aquí de Chihuahua Que venían Veinte Treinta camiones Les pagaron Supuestamente Mil lanas Y ahora que también resulta Que venían fuera Del estado Que venían fuera del estado Válgame entonces Que vieron gente Fuereña Con otro acento O sea si tú Vives en Chihuahua Pero naciste en otro estado Y tienes otro acento No puedes manifestarte No tienes derechos No 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 Hazme el favor No no Y fue Y para la marca Fue una estafa El reclamo de ayer ciudadano Porque oye Había mucho niño Mucho adulto mayor Obviamente maestros Que fueron a pedir La liberación De los De los niños Con justa razón Pues aquí Ya vimos Y expusiste ayer De pe a pa El drama La catástrofe De los puntos Los siete pecados capitales Los siete Los siete tormentos Las siete preocupaciones Más grandes de gobierno Oye Pero hazme el favor Circulando Gabriel Díaz Que le pagaban mil pesos Por persona Para crear gente Güey ¿De cuándo acá Están desprendidos Los de morena güey? Sí 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 Es la característica De morena güey Oye Nos tachan a nosotros De morenistas No recibimos Ni un pinche peso De morena No nos ayudan Ni para comprar Los pinches bebidas Sí Sí Ahora es que van a pagar Mil pesos por persona Yo le Te lo juro cabrón Le prendería Una Una pinche veladora Todos los días Arianna Juan Carlos A todos los actores De morena Castrejón A Cuauhtémoc Estrada Porque mínimo Se mochaban con 500 pesos Mínimo que ahora Oigan A todos los monedistas Presidenta Mínimo 500 pesos Para pagarle aquí La producción Para pagar las cervezas De Jesús Oye Tú te imaginas A Cuauhtémoc Estrada Bien generoso Sacando la cartera A ver ¿Cuántos son? Fórmense Para no contarlos No Qué chingados ¿Cuándo he recibido Ni siquiera una invitación? Es más Ni siquiera algo Oiga Bueno Con sus comentarios Nada Ni un comentario De Cuauhtémoc Una invitación Como dices tú Pero Pero mira Perdón cabrón Pero bien dijeron Ay cabrón Es que ustedes No son de morena No Son antipanistas Y sí Bueno Yo sí Bueno Ayer que te vi Con Gabriel Díaz Ya me estaba convenciendo Se estaba afiliando Oye Es que me recordó Lo vi tan bonito Y luego bien frondoso Y la chingada Dije Se parece a Paco Estalme ¿Está bonito o no está bonito? Y decir Una tras otra Una tras otra Oye Pero Deberá ser ridículo Señor presidente del PAN Poner unas screenshots nomás Y mandarlas a los medios Y obviamente Igual de ridículo El papel de los medios De ser este De darle Darle entrada a todo O sea güey Ahorita mismo Podemos hacer un grupo De Whatsapp Nosotros Los que estamos aquí Y ustedes Que realmente nos acompañan Hacemos un grupo de Whatsapp Ponemos otros nombres Y decimos Cualquier pendejada Gabriel Díaz También estuvo en la marcha Y está en contra De la gobernadora Sacamos screenshots Lo mandamos a los medios Y ya con eso Es prueba indubitable ¿O qué? ¿Eres presidente Del partido Acción Nacional El partido en el poder En el estado El partido en el poder En el municipio Con más de veintitantos Presidentes municipales La mayoría En el congreso local Y con ese tipo De estrategias No no mames Neta Estamos retrocediendo En la forma De actuar político Oye pues por eso Yo creo que Religieron a Adriana Terrazas En la presidencia Del congreso Porque ni siquiera La caballada del pan Está O sea güey Para que Alfredo Chávez No haya podido O la misma O el mismo palacio de gobierno Santiago de la Peña No haya podido Mandarle la señal A Alfredo Chávez De que haya una presidencia Del pan Y hayan tenido que Religir a una de morena Que no es tan de morena Pues yo no le Quiere decir que no hay Actores políticos Yo no le noté En nulo la estrategia En nulo Es más cabrón Yo creo que en el video Respeto Podrían agradecerle Los diputados de morena Coordinador Y Castrejón Y todos Pues le están haciendo Entre comillas Un favor Ni modo que Oye el único Que se opuso Fue este Francisco Sánchez Y con una nena rosa Oye yo también Soy del pan Yo también quiero Yo soy más panista Que Olson Y la chingada Olson anda muy distraído Porque está preocupado Por Oye no No es que en serio Pobre Salió con aguillo Mi querido Olson Es que es más de lágrimas Y risas El actuar político De los actores del pan En serio Me encantaría Que un día Los invitáramos A alguno de ellos Pues bueno No se prestaría Pero Híjole Sería una dinámica Chingoncísima Yo creo que el auditorio Digan ¿A qué personaje del pan Estaría bueno sentado Aquí como invitado Para inventarlo La madre Y gritarnos Lo que tú quieras Pero simplemente Ponerle polémica Para que vean El tipo de nivel Política que tienen A Mr. X A Mr. X Oigan si Les encargo de tarea Vean uno de los últimos Más recientes Pues videos De Carlos Olson En su página El diputado panista De los más Este Digamos Religiosos Este Conservadores Estaba indignado Dice él Porque en los libros De texto venían Obviamente En la parte de ciencias Las fotos De los aparatos Reproductores Masculino y femenino Oye güey Pero así súper Es que ¿Por qué Los niños ven eso? Güey pues Todos los días Que van al baño Ven eso en vivo Y a todo color Sí oye No te vas a extrañar Cuando vas a hacer pipí Los niños Vayan a ver No sepan Al contrario Es algo tan natural A ver El sistema reproductivo Es Es tan Es parte de tu organismo Como el sistema digestivo Como el sistema respiratorio Circulatorio O sea yo no imagino Decirte un día Fernando estoy muy preocupado Como que crees Este A qué edad crees Que pueda yo hablar Con mis hijos Y explicarles Pues que respiramos Güey Los pulmones limpian El oxígeno Lo mandan al cerebro Y lo exhalamos Se me hace un tema Y transmite También puede sudar Cabrón ¿Cómo lo tomarán Mis hijos? Bien delicado Pues sabes que Llévate un equipo técnico Me esperan los 18 años No O consulta algún actor panista Para que te recomiende pedagogos Te recomiende psiquiatras Psicólogos Para ver cómo No, no, no Pero es que eso Eso no lo pueden tratar Maestros ni nada Se tiene que tratar en casa En casa Yo ya les dije a la escuela Que nada Oye pero me preocupa más ¿Cómo les digo Que lo que comen Se convierte en caca Yo ya le dije a la escuela Que lo prohibieran Eso no lo pueden tratar Y que huele feo Y que huele feo Y que apesta Y que ufa O sea Si lo único que causa incomodidad Es la cuestión reproductiva y sexual Es porque estamos hasta la chinga de morbo Ese es el pedo Los demás sistemas Pero ¿Quién tienen morbo ellos güey? Si no mames Morbo y culpa Porque fíjate Cuando Entre más te acercas Con todo respeto A los que son religiosos Pero Entre más te acercas A las cuestiones religiosas güey Las religiones Todas las religiones La manera de tener Sus feligreses cautivos Es Con base en culpa Y castigo Y castigo O sea Tú no puedes sentir placeres güey A cada placer Que puedas sentir un ser humano Le agregaron un pecado Oye Que rico comí La chingada gula Oye Que se Se me antoja Lujuria Oye Que me siento muy a gusto Con lo que he logrado Este Avaricia Avaricia O sea Todos los placeres Tú no puedes sentir placer Según las religiones Porque hay un pecado aparejado A cada placer ¿Verdad? Bueno Pues entre más Entre más este Fiel eres A esas reglas Que les digo Mis respetos Más como que sientes culpa güey De sentir placeres Entonces Entre culpas Castigos y morbo Pues traen un desmadre Con estos temas güey No pero bueno Yo creo que fue más que claro Cómo lo exponenciaron O sea Cómo ellos Lo justificaron Cómo ellos Se evidenciaron En la nula operación Y la nula En la nula Tela de dónde cortar Por lo que gritaron En cuanto a cuestiones Ideológicas Políticas En cuanto a cuestiones De ideología Sexual Y el tema De la diversidad Güey En la inclusión Bueno mames Fue una pinche burla Totalmente Fue una burla Totalmente Y este Ayer estaba platicando Bueno yo no fui Una hermana mía Estaba platicando Con un tío Que es maestro Mira Para resumirte Que la calidad Maestro Que es En vida Lo homenajearon Y lo Lo metieron A la rotonda De los maestros Ilustres Él Está dando una explicación Con elementos pedagógicos De por qué los libros Son muy adecuados Y la verdad Es que él terminó Diciendo Sabes qué Pues es que Yo no le veo otra cosa Más que político O sea Esto es político Y decía El que lamentable Que por cuestiones políticas Pues estemos pasando Por todo esto Le gritamos a los cuatro vientos Los que están perjudicando Lo van a perjudicar Son los niños Y lo que hemos dicho La ruindad De algunos actores panistas O sea Cómo puedes tú Meter Por ejemplo En la región de Delicias De por ahí Convencer a la gente De que tiene que levantarse En armas La guerra Para defender la boquilla Y la chinga La guerra del agua O sea Manipular de esa manera A la gente Y por cuestiones políticas Ahora cómo puedes tú Dejar a la niñez Chihuahuense sin libros Por cuestiones políticas O sea güey Neta necesitas tener Muy poquito Muy poquita empatía Güey Humanismo Que tanto dicen Así es Como para atreverte a hacer eso Así es Oye Hablando de De chistes Y dinámicas Y de la alegría del día Oye Está muy El ambiente laboral En la WASH Está todo Y ahora ¿Por qué? ¿Por qué empezar La carnita? No Aparte Oye El ambiente laboral En la WASH Hace cuenta Que hicieron un sondeo Que pusieron Los lugares más emblemáticos En el mundo Para que pudieras Laborar Número uno Quedó Disneylandia Ok El ambiente laboral O sea O sea Ella la alegría y felicidad Trabajar en Disney Es chingón Y principalmente Cuando entras a la casa De las muñecas Ah cabrón Los que controlan ahí Todo el feo La 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 Pero en segundo Salió Ganó Six Flags México Y en tercero La WASH ¡No hombre! Pero oiga tú Es tan Tan chingón El ambiente laboral Que la secretaria general Ya se tuvo Que se regresó Se regresó Sí Porque le llamaba Al congreso Y para ello Fue elegida De donde nunca Debía haber salido Nunca en la historia Universitaria Había sucedido Que la secretaria general Dijo O sea Mejor me voy De aquí Porque el ambiente Yo no sé Cómo estaba más problemático El ambiente La secretaria Para el rector El rector Para la secretaria general Pero vino terminando El Blue Platos Cabrón Pues es que En lo que tiene Esta administración estatal Este De gobierno Ya llevamos Tres rectores Cuatro secretarias Bueno Nomás el coordinador deportivo No se mueve No 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 Tiene Tiene bendición papal Es más fácil Que corran al rector A que corran al coordinador deportivo Sí 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 Y por eso Mira Por esas bendiciones papales Rector Rivera Campos Pues tiene esos grandes resultados Del deporte Y los que representan La universidad Porque están muy bien Capacitados Dignamente ¿Cómo se ha pedido el señor? Eribez 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 Sí sí Oye Es que Él trae sangre Judicial Oye Pero sí sí Viene matada Sangre suprema Sangre suprema Oye Tan chingón estuvo El ambiente Ahí en la En la Walsh Que por la salida De la De la Secretaria General Pues van a ser una Mega carne asada Que por cierto No se la pierdan Este sábado Tu universidad autónoma De Chihuahua La grande Del detrás Que se debe dedicar Al tema profesional Académico Para romper un récord En una carne asada Y eso va a impactar Directamente En el aprendizaje Del universitario Oye Entonces Yo creo que hay que sacar Al rector Y mandarlo A donde está Dibray O a donde está Manque Granados O a donde está Canaco O relaciones públicas Ni Guille Vega Cabrón En los parados De Terni Vega Se aventaba Esos eventos Oye Pero hablando De resultados De la Guach Hablando del rector Pues Y del coordinador Deportivo Estuvieron Mame Y mame Y mame Con que no nos dejaron Subir a nuestras águilas A la UNEFA O sea Ya lo habíamos comentado Que es digamos Una Uno de los logros De esta administración En la rectoría Es que las águilas No están En la liga grande Universitaria La liga mayor Pero Pero los que si están Dijeron Bueno pues Vamos a invitar A las águilas Para que nos ayuden A juegos de preparación Para Para cuando empiece el torneo De los que si somos buenos Ustedes no Para estar preparados En los últimos dos juegos ¿Sabes cómo quedaron Los resultados? No ¿Es cierto? En el penúltimo Perdió a las águilas 48-0 Y en el más reciente Perdió a las águilas 66-0 No mames Te lo juro No pues Te lo juro wey Los últimos dos juegos Recibieron 100 puntos Y no anotaron uno solo Ay cabrón No Bueno pues Pero yo creo que Con la carne asada Más grande del mundo Va a mejorar esto ¿No? Pero no Pero es que A ver wey No le piras peras Al olmo El tema deportivo Es muy práctico Si tú vendes Bats De béisbol Pues lo tuyo Es el béisbol Cabrón No lo metas A fútbol americano Ni a tetismo Ni a natación Ni a badminton Ni a racket Ni a todos los deportes Que representa siempre El estado Cabrón No la chingues Menos a fútbol americano No wey Si tú Lo tuyo es vender Bats de béisbol Lo tuyo es la empresa Wey No el deporte Ah ok No pues mándalo Promoción económica Algo así En serio Rector Promociona Así como lo hiciste Con la secretaria general Promociona Al gran vendedor De las empresas Haz un compromiso Con canaco Wey Te puede servir mejor O mándalo Promoción económica Con banque granados Yo sé lo que te digo Oye no Este El colonel deportivo Este no habrá vendido El carbón Para el evento No fue intermediario Es bueno Para los negocios Oye hay que checar ¿Quién probé el carbón? ¿Quién probé el carbón? Fíjate buen negocio O sea que si el sábado Se te ocurre Hacer carne asada En Chihuahua No hay carbón No hay Todo va a estar Ni le muevas No batalles Inscríbete La WASH te invita Rompamos todos juntos El récord guinness Que Chihuahua necesita Orgullosa de ser WASH Bueno pues así las cosas Vamos a saludarlo Antes de que se duerma Samuel Porque andaba cansadón Ya los jueves Andaba cansadón Alan Aguilar Buenas tardes Dice Alan Buenas tardes Saludos Valdés Abel Dice Que el robo No fue con violencia Que todo bien Dice Juan Manuel Plasola Buenas tardes Saludos del Caguamo O sigan así duro Tu pie de la cabeza A ver si se compone Se acaba de descomponer ¿Dónde andas ahora Juan Manuel? En Santa Fe O en California Mauricio Torres Lo bueno que el Distrito 1 Es el lugar de todos los gobiernos Rata del pianismo Dice Mauricio Torres Antonio Acevedo Buenas tardes Buenas tardes para ti Tocayo Saludos a la frontera Víctor Manuel Arellano Buenas tardes De la frontera ¿Quién? Antonio Acevedo Saludos a la maestra Yajaira Que nos sigue allá en la frontera Saludos a la maestra Aquí presentes Para estar al tanto Del buen trabajo De la gobernadora Y el alcalde de la ciudad Así es mi Víctor Manuel Aquí te pierdes Todas sus buenas acciones Aquí no te las pierdes Pero Manuel González Buenas tardes Saludos licenciados Un gusto ver su programa Un gusto para nosotros Manuel Contar con tus saludos Gracias Javier González Banda Pero que van a ganar Si ponen la denuncia Y de aquí a que se mueven Venden el Rolex Y se lo siguen a detener Así es De acuerdo contigo Javier De aquí a que pongan la denuncia Pues ya valió madre No pero acuérdate Que ya hay buenos avances Porque en Chihuahua El que la hace La paga Lorenzo Martínez Buenas tardes Terrores nocturnos Sueños húmedos De Maruinfla Y del Donillas Aquí en el Sao Chihuahua Maruinfla Mario Ferrero Buenas tardes licenciados Saludos Libros de texto reciclados Son para saturar El relleno sanitario Yo creo que si Mario No lo van a usar Para carbón Prender los asadores El sábado Van a estar muy literarias La carne asada Oye Ya llevan 150 libros Recapados Ah si Ya nomás necesitan Otros 100 mil 100 mil Jorge Rodríguez Buenas tardes Hoy tuvimos la visita De la Góver Acá por la región Como siempre prometiendo Lo que no hará Dice Jorge Oye como te ha visitado La Góver Y se me hace que tú No te pierdas ni una Mi George Jera Núñez Ya no sé si Ni qué decir la neta Y se ríe Mi querido Jera Un abrazo Lorenzo Martínez Reyes no son hoyos Son inicios de obra Enterrada Para que circunen Los peatones Sin estorbanos Carros Así es mi Lorenzo Por ahí vamos a pasar Arriba el Saus José Ernesto Topete Saludos Son ustedes un ejemplo De verdad Información real Con datos y sustento Saludos Un abrazo Al maestro Topete Felipe Sá No sirve para más Las investigaciones Que hacen los MP Ya tengo más de un año Con una denuncia Y el fulano Es compadre De alguien Yo creo Mi querido Felipe Gracias De Bonilla Gracias por tu aportación Felipe de Silvia González Muela Saludos chicos guapos Gracias Silvia Un abrazo para ti Oscar Thin Buenas tardes Feritoño Ya listos para patear El bote de la estulticia De los gobiernos retrógradas Así es Saludos Éxito profe Ahí en Es que En stand up Ahí avienta Que nos invite Sacó un chiste Saludos mi querido profe Francisco Villa Centauro Deberían comentar Sobre el asesinato De la niña En Cuauhtémoc De por qué lo liberaron Así es Hay una Liberaron a un No solo homicida Sino violador Creo que era De su sobrina De 7 años Y bueno Pues fue liberado Ayer me parece Lorenzo Martínez Reyes No creo que los van a reciclar Como palfun de madadilla Para la cruciera Que traen por nada Les funciona Dice Lorenzo Martínez Desde el Saus Víctor Lerruiz Abrazo camaradas Actores geniales Dice Víctor Saludos Ahí andaba muy activo Ayer en la marcha El maestro Sí Y hoy hay Tlatuani Mike Ormal Saludos de Chihuahua Chihuahua Donde Bonilla No quiero el libro de texto Porque contienen falta De ortografía Dice Mike Ormal Un abrazo Gracias Mike Por toda la información Que le comparte Luz Helena Torres Buenas tardes a ustedes dos Feliz día jueves Saludos cordiales Bendiciones Dice Luz Helena Muchas gracias Lorenzo Martínez Con tanto Eligió Palik Ya no puedo ni dormir Bájale tres rayitos Lorenzo Martínez Oye Es el único que me da Pinchas bonitas Cosas bonitas Y este güey Quiere que me las quiten Sergio ahora andales Puedo compartir la contraseña Del modelo Si se les va el internet Andale agarrar el wifi De ahí el modelo Lorenzo Martínez Gabriel Me fui con la finta Que era X González Andale güey Que te pareces más X González Dicen José Luis Carrillo Dominga Saludos Toño Y a Fer Dicen Saludos José Luis Eduardo Martínez Saludos a los comentaristas Más fregones de Chihuahua Que digo del mundo mundial Ingones Gracias Un abrazo Guillermo Marcón Todos los medios En contra de la marcha No disimulan nada Así es mi querido Guillermo Alfredo Aguilera Saludos licenciados Saludos con todas las mentiras De Rosquilla Investiga el fraude De los 700 millones Del estado Y Y Cordero con el banco Accendo Y Cordero con el banco Accendo ¿Esos 700 que fue Préstamo o qué? Pues yo creo Para traer cambiecitos Este Cordero ¿No? Yo creo Lorenzo Martínez Reyes No digas pipí Te van a censurar Como los libros Mejor me hice agua calientita Un abrazo Lorenzo Michael Mala Excelente manifestación Así es Estuvo muy nutrida Robichy Buenas tardes Vamos a darle A las noticias Dice el tremendo Roby Un abrazo De Eduardo Martínez Como decía mi abuelita Hacer de las aguas Dice Eduardo Martínez Alfredo Aguilera Insisto Fernando para presidente municipal Y Toño para secretario de gobierno Ay Joder Prende las veladoras De una vez Porfa Pásenme la liga Donde dan los mil pesos Yo tan moreno Y a Blowery Ni me pelan Pues a mí tampoco Me llegaron mil pesos No sé si alguien de por aquí Guillermo Alcón Lo bueno es que el pan Ya va de salida Dice Guillermo Dios quiera Dios quiera Desde ayer hay una patrulla Y un remolque Vigilancia Fuera de la bodega Los libros de texto Hay que vigilarlos Son peligrosos Javier González Banda Ustedes son del centro Yanovi Lorenzo Martínez Tenemos una autoridad Del punto G Ni izquierda ni derecha Dice Javier González Banda Tenemos una autoridad Con nivel entre Chafa Y Balín Dice Lorenzo Martínez Reyes Robichip En Radiograma Noticiano Marco Luis Guevara Dijo que había siete camiones De acarreados Que no eran de la ciudad Ah claro Si ya todos los medios Están diciendo que puro Acarreado de fuera No si pues ya lo dijo La mandataria Osvaldo Si pues hay que secundarle A Osvaldo Nevares Arrosquilla Dice el tremendo Osvaldo Muy buenas tardes Saludos Dice Osvaldo Saludos para ti Que dijo Guillermo Alcón Libros enseñan feminismo Y derechos laborales Por eso no los quieren De acuerdo contigo José Luis Carrillo Ninguno Porque les van a querer Poner impuestos Por estar en contra De la mano Y de Marco Así se las gastan Los Me imagino que paneques José Luis Carrillo Te agradecemos tu comentario Y agradecemos Marlin para Está bien mal Nuestros políticos Al pan se les olvida Que gobernan para todos No solo para sus amigos O para los Para los Católicos Dice Marlin Un abrazo Los camiones Es irrelevante En cualquier marcha Pues ni modo que lleven A pie a otros municipios Así es Y luego para la golondrina No hubo camiones Oye no No pero aparte No está mal Que vengan Todos los estados Pues los libros Son estatales O sea aparte En todo el estado O sea pues ¿Cuál es el peor? Y luego ¿En qué quieren Que se mueva la gente? Que vuelen Que vuelen Que se te lo está Aporten Bueno les agradecemos A todos A todos sus comentarios Aportaciones Y mentadas de madre Recuerden que aquí Estará Samuel Sinaloa Atento Para seguir pasando Sus aportaciones Vámonos Un corte rapidísimo Y regresamos Para el cierre del programa No se vayan Reparación de celulares Sin mentiras Somos expertos En iPhone Ya no vaya con los Cambia piezas de siempre Venga con los profesionales Estamos en Josué Neri Santos 112 Colonia Centro Llámenos Al 614 132 59 55 Presupuestos Sin compromiso De Axel Los invitamos Todos los jueves A las 5 de la tarde En El análisis profundo De la política En Di Política Donde tenemos Temas interesantísimos Acompáñenos Jueves 5 de la tarde Por Red Nord Hola que tal Soy Víctor L. Ruiz Conductor del programa Tlatoani Una dimensión diferente Para el arte Y la cultura Los invito A que nos sintonicen Por este canal Todos los jueves A las 6 de la tarde A través de Red Nord Chihuahua Los esperamos ¿Qué tal? Yo soy Alex El pingüino Burciaga Y yo Jorge El olio de carnero Los invitamos Vamos a ver el programa Zona de gol Por esta Su señal De Red Nord Donde veremos Todo lo mejor De fútbol americano Infantil Y juvenil De Chihuahua No acuse Así es Bueno vamos a comentar Un poquito Del video de intro Los aguas Y ahorita Bueno vamos a comentar Por parte Si quieres Darle a mi querido Samuelson Y le vamos A ir pausando A ver ahí va Del distrito 1 Bueno pues decirles Enviamos mensajes Porque se estaba corriendo Digamos hay un rumor De que el reloj Había sido arrebatado Con violencia extrema Y que se había Se le había quitado A una Un par de jovencitas De bien De Chihuahua Miembras de una familia Con mi gente Ahí Ahí párale por favor Digamos ese rumor Entonces no eran de bien O sea Ajá Exactamente Ah cabrón No No Ya Entonces Si va O sea El dice que Lo primero que le preocupó Es porque lo Lo alteraron Con información Este A lo mejor equivocada Acelerar Primero le dijeron Que es que se lo habían quitado Con violencia extrema Pues de entrada La violencia no tiene Grados Es como a la brevedad posible O la mayor brevedad O sea O algo es violento O no es violento Exacto Pero El está diciendo entonces Que tiene prioridades Oye perdón Entonces que quería Que lo agarraran a cachetadas Sí Y que a cachazos Y salgando Si llega con una pinche metralleta Entonces si es algo digno de atender Sí Y codazos Y la huracarrana Piquete de ojos Y la chinga Entonces sí Eso sería violencia O yo no sé Es muy subjetivo para empezar Para lo que para él es violento Para ti a lo mejor no Y luego fíjate Nomalda Barrabasada y la pendejada Porque ahí lo dice el alcalde Dice Y me habían reportado Que eran mujeres de bien Niñas de bien Niñas Ah entonces no eran de bien Insiste Insiste Ahí dice cabrón Ahí dice Ahí le habían dicho Que eran niñas de bien De rosquilla Dale cabrón Dale En las redes sociales Y enviamos un mensaje Vía Whatsapp ¿Verdad? Explicando Con la información Que teníamos hasta ese momento A ver Párate Párate Échate Fíjate Vía Whatsapp Y él dice Con la información Que teníamos hasta ese momento Lo que él circuló Por Whatsapp Básicamente O sea principalmente Lo que habíamos señalado Que el pobre asaltado Cabrón Tenía dos días de parranda Y que las mujeres Que estaban acompañándolo No eran niñas de bien Que eran en servicio De acompañamiento de personas O sea escort ¿Verdad? O la vida galante O la vida galante pues Oye pero a ver Me inquieta este pedo ¿Cómo pudieron subirle Esa información? Pues cabrón Los mismos policías Y todo el mundo Se las sube al alcalde Sí pero como O sea como ¿Qué elementos Encontraron ellos Para decir Ah informa al alcalde Que ellas son Este acompañante ¿Sabes cuáles fueron Los elementos Desgraciadamente Lo que la misma Lacerada Manifestó al pedirle Las disculpas al alcalde Diciendo que porque Andaban bien vestidas Muy atractivas Y eran atractivas Güey Yo está lleno De mujeres atractivas Eso no me convence Realmente quiero saber Cómo fue que a alguien Se le ocurrió sospechar Que estas personas Estaban acompañadas De De unas mujeres Que se dedican a eso O sea porque dice Me llegó esa información No es lo primero Que piensas tú Güey O sea si tú pides Un parte informativo Lo primero que Vas a decir Bueno había Tres caballeros Cinco damas Estaban así En tal restaurante No entiendo No entiendo Cómo a alguien Se le ocurrió Informar eso Y cómo lo manifesta Por whatsapp Y luego a quienes A los empresarios Fue una pinche justificación Muy pendeja Decir Oye si asaltaron Sí pero no se preocupen Porque iban Con damas de la vida Galante Entonces no hay pedo Esas las puedes asaltar Puede haber cualquier Chingada No pasa nada Sí al principio Me habían dicho Que era violencia extrema Y niñas de bien Pero resulta que me informaron Que no Y luego por eso Yo mandé ese whatsapp Como no era Como no era violencia extrema Y como no eran niñas de bien Según la moralidad La escala moral De Marco Bonilla Entonces tengo que mandar Un whatsapp Para explicaciones Oigan No se alarmen O sea no No hubo ni violencia extrema A mi juicio Ni eran niñas de bien Entonces no hay pedo Eso es básicamente Lo que está diciendo Marco Bonilla Así es Textualmente Dale mis a mí Cómo estaban los hechos Para evitar justamente Que la rumorología Pues inundara Digamos el ánimo De la ciudad capital Pues si él hizo la rumorología Es que bueno Pues hemos estado analizando Y digo hemos Porque nos hemos reunido En Zoom Para ver Todo el contexto del video El cual batallamos muchísimo Para que se nos entregara Debo de decirlo También por parte del restaurante Y vamos a tener Una reunión esta semana Tanto con el propietario De Distrito 1 Como con los propietarios De los restaurantes Para enseñarles la importancia Que se conecten A la plataforma Escudo Chihuahá Capital ¿Verdad? Porque no Tenemos ahorita La conexión Por lo menos En ese restaurante Y queremos contar Con la conexión De todos Párale Échale Toño Mira De entrada Está reprochando Que batalló mucho Para conseguir algo Que es propiedad privada Exacto O sea No tienes la obligación ¿Verdad? Segundo O sea Están aferrados A que todos los que Le invirtieron de su bolsa Para sus cámaras Se las entreguen al municipio Oye Cabrón Y si el dueño Este No sé Tiene reuniones privadas Particulares Con negocios O hasta Con la novia No va a querer Que esté expuesto A seguridad pública Lo que él hace Son sus cámaras No y aparte La obligación es de él No aparte es el derecho De reserva de los comensales Claro Oye Y me queda claro Que yo acudo A un restaurante Y si tú tienes Una red privada Pero en una red pública Claro Claro Y luego la otra Barrabasada del alcalde Ah cabrón Entonces Si no estás conectado Pues bueno No puede existir una seguridad Cabrón No te quejes No te quejes No te quejes Si no pidas Entonces yo en mi casa Tengo que estar a huevo conectado Porque si no No me van a ver La seguridad conveniente Así es Que debe de ser obligación De este cabrón Háganme el favor Es la cuarta Regresiva No de las Barrabasadas De las pilladas de Bonilla Dale carnal Ok Pero además Bueno pues Una vez analizado este material Lo extraño del asunto Es que Pues se quita el reloj La persona Incluso en su declaración Ministerial Declara que traía joyas Por incluso mayor valor Al Rolex Que se le quitó Si ustedes se fijan Incluso en el video Que ha recirculado Ya en las redes Que ya es público Pues llegan Le quitan el reloj De la mano Que él les tira Se van Y la fiesta continúa Como si nada hubiera pasado Párale 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 Cuando se intenta Oye Que quería A ver cabrón Fíjate nomás cabrón ¿Te han asaltado alguna vez? No Gracias a Dios no A mí una vez me bajaron De robo de vehículo Con violencia Con la pistola Cabrón Haces Lo que sea Y más Si ibas acompañado Cabrón Que en ese momento Si ibas acompañado Y mi esposa Cabrón Haces lo que sea Güey Oye Si te bajan Y dame No voltees Entonces que querías Que nos tiraran la mano Que no cooperaran Que no cooperaran Que se resistiera Que se resistiera Si era de chingazos O que Cabrón Es algo ilógico Totalmente Y luego todavía dice Y sigue la fiesta Como si nada O sea A ver Para empezar No Porque llamaron a la policía Y después llegaron las patrullas Por eso se enteraron Y por eso Es más Por eso nos entramos nosotros Claro Porque como policía Entonces no siguió la fiesta Como si nada Ellos se quedaron ahí Esperando a la policía O sea Que quería Que se fueran llorando A su casa O Güey Ahora está Juzgando la conducta De las personas Claro Oye No Pero es un asalto Yo nomás quisiera saber Si el presidente Si va con Porque todavía dice No pues la gente Sigue reaccionando Pues te dice No te muevas cabrón Y nos vamos a salir Si hacen algo cabrón Aquí vamos a estar atentos Yo nomás quisiera saber Si el presidente Se va a Riveras de Sacramento Con su familia Sin escoltas Con los niños A las 8 de la noche A jugar fútbol A ver sin escoltas A ver cómo le va A ver cómo le va Que tanto que presume El tema del escudo chihuahua Y es que hay una comandancia A ver cómo le va Pues cabrón Está hablando pelada Porque pues obviamente Él tiene 15 escoltas 15 policías municipales Más los de los hijos Más los de los papás Y todo eso Pues no la chingues Qué pelada es escupir Y tragar pinole Así las cosas Dale mi querido Sammy Acercar a las personas A que den su declaración ministerial No contamos con el apoyo El respaldo Se tiene que digamos Un poco Pues no forzar Pero sí animar A que la persona Afectada rinda La declaración ministerial Y de las personas testigos Ninguna había querido Render su declaración ministerial Una vez que envié el mensaje Se reportaron conmigo Para identificar a las personas Ahora sí A la pareja de mujeres Que aparecían en el video Con toda oportunidad Y el mismo día Que fue el día Domingo Julio Salas Entró en contacto Con el papá De una de ellas Y con una de ellas Y se comprometió A que esta semana Que regresara a la ciudad Pudiera rendir su declaración Ahora sí que Ministerial Y eso nos va a ayudar Muchísimo Con los responsables Que ya llevamos Bastantes avances En la investigación Y no dudamos Que las próximas horas Estemos dando Con los responsables Hay un video Más largo Nomás que No fue el que les pasé Donde incluso termina diciendo Que se le hace muy raro Y que van a ver Si no fuera montada Que sospecha Que no fuera montada La situación Pensé que era ese video Ese comentario Está esperando Desgraciadamente No se los compartí No, pero coméntalo Pero él dijo Marco Bonilla Y ustedes lo pueden googlear A ver si encontramos el video Él dice que Que se le hace muy raro Y que van a estar averiguando A ver si no fue montada La situación O sea, ahora Después de ser víctimas Revictimizarlos Volverlos a criticar En este video También nos está diciendo Que fue un montaje Sí, fue un montaje Fue un montaje Y presumiendo Y justificando Que tal vez puede ser Un montaje Porque traía joyas Aparte que traía Su reloj Traía joyas Con mayor valor Que el reloj Entonces el vato La mejor portada Un millón de pesos O más de un millón de pesos Entre el reloj y joyas Y que por eso puede ser Dudado del montaje Y otra cosa aquí Muy contradictoria Dice que se reportaron Las afectados con él No Se comunicaron con él Para pedirle Una disculpa Pública Exigirle Exigirte una disculpa Pública Por la bacanallada Que hiciste Y ofendiste A las familias Y a las mujeres Por eso se reportaron Contigo Porque esa era Tu obligación Porque les faltaste El respeto a las mujeres Que todavía Que fueron agredidas Por un robo Con violencia En la zona número uno De Chihuahua Por eso tuviste Que contestarle Y por eso tuviste Que hacer esa disculpa Pública Porque tú la hiciste Principalmente Así es Y obviamente Bueno Sabemos todos No es necesario Hacer una aclaración Muy larga De que En sí El ser una Dedicarse Al acompañamiento De personas Seresco Y todo Pues es respetable No vamos a estigmatizar A las mujeres Que se dedican a eso Pero para ellas Si fue una ofensa La manera en que Él lo manejó El problema fue La manera en que Él lo manejó No necesariamente La actividad Él se manejó De una manera Muy Vamos a decirlo Desinteresada Desinformada Ofensiva Porque para la moralidad De Marco Bonilla Y me imagino Que esas personas También Eso fue una ofensa Muy grande Y él quiso minimizar Diciendo Este güey es un borracho Y estas se dedican A acompañar personas No y aparte Damos de su Tiene dudosa procedencia Porque traen Tanta joya Y un reloj De tanta calidad Así es Y esta declaración La hago para que vean Que estamos hablando De la escala moral De Marco Bonilla Porque lo acaba de confirmar En esta declaración Él dijo Al principio nos dijeron Nos llegó una información Así como diciendo Me alarmaron de Oquis Como que si hubiera sido Un asalto de extrema violencia Y como si hubiera sido Unas niñas de bien O sea Él mismo está metiendo Esos reproches Morales Por así decirlo Sobre la calidad moral Repito De las personas Que fueron asaltadas Como si la calidad moral De un asaltado Fuera importante Para una cuestión legal Yo nomás La verdad Si hacer La voz Y alzar la voz Porque si me cuestiono Muchísimo Cabrón Así como Tergen muchísimos Otros temas Que a lo mejor No son de tanta procedencia Pero yo más quisiera saber Donde están todos los grupos De feministas Todos los grupos Inclusive Él depende de una institución De mujeres Que es Instituto Municipal De la Mujer Hay regidoras Mujeres Hay representantes Directoras Y eso ¿Dónde está todo ese grupo De mujeres? Ellas no se sintieron Agraviadas En este momento Ahora sí Por las declaraciones Del alcalde O simplemente Porque es el alcalde Se tienen que cruzar De manos Y cruzar de brazos Y hacer como omisión Como si no hubiera pasado nada A eso llegamos ¿O qué? Pues más bien ¿Se le puede permitir A este personaje Absolutamente todo ¿O qué? ¿Por ser alcalde? Pues yo creo que sí No pues estamos de la chingada Yo creo que sí No pues estamos de la chingada Y a él se le puede permitir Hasta prohibirnos música Prohibirnos libros Y decir Fíjense hasta qué grado O sea Ya hemos visto ¿No? Cómo los gobiernos panistas Te pueden prohibir micheladas Te pueden prohibir libros Te pueden prohibir música Como Marco Bonilla Y también Marco Bonilla Decide qué personas Tienen la suficiente calidad moral Como para que él Las atienda No, no Ni la iglesia teatólica Ni eso Yo creo que es el que Catalagua Y puede bendecir Decir el presidente Tú sí eres de bien Y tú eres de mal Así es Con la chingada O sea Toda la pinche chingadera Que pasaste un robo Con violencia El miedo El tengodor La angustia Toda te etiquetaron Y todas las autoridades Se están jodiendo Sí Te vuelven a joder Y yo no he visto Un solo respaldo De una organización Es más Yo también Exhortar a las diputadas Inclusive Morena No sé quién esté O que no sea de Morena Quién esté en la comisión De mujer y género En el congreso del estado Hasta un pinche punto de vista Oye pero Y hablando del Del empresario este Que tenía pensado Invertir en Chihuahua Y que hace fue Pues yo creo que Marco Bonilla no le puede Porque él ya prometió Cinco millones de empleos Entonces ya más inversiones Ya no son necesarias Mira mientras que las inversiones Y esté creciendo el tema De la venta de las donas De Chris McQueen Yo creo que La ciudad está bien por vencer Ya nos lo damos Por bien servido Es la obra magna Del alcalde Porque Es la única Es la única Porque ninguna obra Tardó menos tiempo Y ninguna obra Tuvo más promoción Que Chris McQueen Y si no vean Las notas de la promoción Pública De dinero público Promocionando una empresa privada Así es Nos vamos Fernando Nos vamos Bueno como es jueves Fin de semana para nosotros Yo no sé ustedes Pero yo si me voy Extasiado Jajajajajaja Jajajajaja 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 Jajajajajaja Jajajajaja 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 Jajajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajaja Gracias por ver el video.